Buenas a todos, bueno, os tengo que confesar algo, ya que hoy empieza para el Real Madrid el mundialito de clubes y es verdad que es un torneo menor, que no se asemeja ni a la Liga, ni a la Champions, ni a la Copa del Rey que son los tres títulos más importantes de la temporada, pero sí que te acredita como el mejor equipo del mundo y para qué mentirnos, esta imagen me hace rabiar mucho, ¿vale? esta imagen me da mucha envidia, porque este torneo, además de acreditarte como el mejor equipo del mundo te da la posibilidad de durante un año llevar el parche, llevar el logotipo del mundialito de clubes en el pecho y eso es algo que de verdad me da mucha envidia, porque durante este año, este parche, cada vez que le juegas cada vez que lo ves, te recuerda, ¿no? te recuerda que ese es el mejor equipo del mundo, ¿no? que ese equipo, para llevar ese parche, ha necesitado una temporada anterior de ganar la Champions, ¿no? normalmente, el que gana la Champions, casi siempre en los últimos años, ¿no? el que gana la Champions League en Europa, es el que se lleva el parche, se lleva el logo, se lleva la insignia que, como vemos, la ha llevado el Chelsea durante un año, ¿no? y a mí, esta camiseta que creo que es del 2014, del Real Madrid, récord de ventas, por cierto, ¿no? o sea, por algo será que las camisetas con el parchecito este, que te otorgan como mejor club del mundo son siempre las más vendidas, ¿no? me recuerda a la camiseta del 2015 del Barça donde teníamos aquí el logotipo este de mundial de clubes de mejor equipo del mundo y la verdad es que me lleva a eso, me da nostalgia y a la vez me va a hacer rabiar mucho si el Real Madrid se consigue llevar esta competición la verdad que siento mucha envidia y lo tengo que reconocer así yo creo que muchos nos sentimos así lo que pasa es que la gente no lo reconoce, ¿vale? lo que pasa es que muchos culés no lo van a reconocer esto es un torneo menor, eso sí, sí, ya lo que vosotros queráis pero, joder, ese parche ese parche simboliza simboliza mucho, ¿no? simboliza el esfuerzo de una temporada anterior te recuerda te recuerda que vienes de ser campeón de la Champions, ¿no? te recuerda que durante un año tienes ese privilegio de mirad lo que hemos conseguido, ¿no? mirad quién somos, ¿no? y, joder, me va a hacer rabiar mucho cuando el Real Madrid gane esta competición me va a hacer rabiar mucho y lo sé pese a que sea una competición menor, ¿no? hoy el Real Madrid juega a las 8 contra el Al-Ali que es un equipo de Egipto que es el que ganó la... bueno, en teoría es el mejor equipo africano y ayer, ¿vale? ayer, el que en teoría le tenía que dar más lucha al Real Madrid por este título como es el Flamengo el Flamengo del equipo que ganó la Sudamericana que ganó la... no recuerdo cómo se llama ahora el torneo sudamericano normalmente la final la juega el mejor sudamericano contra el mejor europeo casi siempre gana el mejor europeo pero es el equipo más fuerte, ¿no? el que más cara le puede plantar pues como el Bocazas que es un Bocazas de Arturo Vidal dijo pues nos vamos a patear al Real Madrid, ¿no? en cuanto los veamos en el Mundial de Clubes los vamos a ganar, ¿no? y por hablar de más ayer perdieron 2-3 contra el Al-Gilal y en caso de que hoy el Real Madrid a las 8 gane se plantará en la final contra el mejor equipo de Asia que es el Al-Gilal que ayer le metió 2-3 al equipo brasileño por lo tanto, el Real Madrid para llevar este logotipo estoy seguro que a muchos madridistas les hará ilusión si a mí me tiene rabiando si a mí me tiene rabiando seguro que a muchos madridistas les hará ilusión ¿eh? lo vuelvo a repetir si son las camisetas más vendidas es por algo es porque tiene ese logotipo que por cierto y lo tengo que decir queda muy mal el logotipo aquí en el hombro queda muchísimo mejor el logotipo en medio ¿vale? el Chelsea creo que lo llevaba en medio nosotros lo llevábamos en medio en los años gloriosos en los años gloriosos lo llevábamos en medio creo que queda mal, ¿no? y ya que tienes ese logotipo sinceramente creo que el diseñador debería hacerlo para ponerlo en medio porque la posibilidad de que el Real Madrid gane pues es muy alta ¿no? pues si hoy gana a las 8 contra el Algilal que vais a tener el resumen después en el canal en cuanto acabe el partido porque si lo voy a ver es el partido más interesante que hay hoy el sábado también a las 8 ahora española jugaría contra el Algilal y si gana pues será premiado con el y condecorado como mejor club del mundo como cuesta decirlo será condecorado como mejor club del mundo ¿no? hostia deseo que perdáis madridistas de verdad que deseo que perdáis dudo ¿vale? lo dudo muchísimo ¿vale? creo que vais a ganar pese a que el Real Madrid tiene bajas no tiene la baja de Courtois la baja de Militao la baja de Benzema sigue siendo mucho mejor equipo que los dos a los que tiene que derrotar ¿vale? es así sigue siendo un mucho mejor equipo y sería una sorpresa aunque siempre cuestan las finales de estos torneos a todos los equipos yo recuerdo las del Barça también recuerdo algunas del Real Madrid siempre nunca es un resultado muy abultado siempre cuesta tengo esa mínima esperanza para la final sinceramente tengo esa mínima esperanza pero creo que creo que que van a ganar y que me voy a tener que mira mira Puyol esa camiseta esa camiseta mirad como tiene aquí en medio ¿eh? tiene en medio el fijaros fijaros esto todavía es peor verlo ahí verlo ahí detrás mío Puyol con el con el símbolo este de mejor club del mundo con el símbolo del mundialito de clubes ¿por qué me haces esto Puyol? ¿por qué me haces esto? encima con UNICEF oh tío y me lo voy a tener que tragar me voy a tener que tragar al Real Madrid y una venta histórica de camisetas con el logotivo este tío lo tengo que ver ahí atrás me lo va a recordar ahora no lo había visto tío me lo va a recordar me lo va a recordar cada vez que grabe un vídeo vea la camiseta del Real Madrid con el con el símbolo este y vea Puyol detrás también con el símbolo diciendo que de qué épocas gloriosas venimos ¿no? de qué épocas gloriosas venimos y ahora estamos eliminados de la Champions que el año que viene tampoco podremos tenerlo nosotros tío tampoco podremos tenerlo nosotros porque estamos eliminados de la Champions que duro qué duro pensar así qué duro pensar así oh Dios mío oh Dios mío vaya vídeo de sufrimiento con lo contento que estoy estos días con el Barça que vamos como un tiro pero llevo días pensándolo llevo días pensándolo se está acercando el Mundialito de Clubes se está acercando y lo van a conseguir y ayer encima cuando en el directo me dicen ha perdido el Flamengo yo ¿cómo? ¿cómo? que el Bocazas de Arturo Vidal ha perdido y no va a poder enfrentarse al Real Madrid en la final en el torneo que para los sudamericanos es el más importante del año porque aquí en Europa no le damos ese valor no le damos ese valor porque casi siempre lo ganan los europeos y es un fracaso absoluto cuando no lo ganas pero en Sudamérica si le dan mucha importancia a este y ayer va y pierden tío no se puede hablar de más de verdad se tiene uno que callar la boca se tiene uno que callar la boca en fin que durísimo tío que durísimo bueno pues nada por cierto recuerdo que tengo otro canal y que y tengo un canal de Twitch también ¿vale? está en la en la descripción os lo voy a dejar porque yo voy a jugar al Hogwarts Legacy este ¿vale? para los que esto ya es solo para los que os gusten los videojuegos y soy un matado ¿vale? soy un manco no he jugado nunca nada y os voy a avisar por Twitter cuando juegue porque me vais a tener que ayudar ¿vale? os vais a tener que ayudar pues yo no puedo verte más ya nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao